¿Quieres apostar en Dota 2? Apuesta en Rivalry. Ahora que arrancó la Dreamleach con EG y Viscos, tenemos que celebrar. Paso 1. Crea tu cuenta con el link de la descripción para que te dupliquen tu depósito. Paso 2. Revisa tu correo para verificar tu cuenta. Solo sigue los pasos y completa tus datos. Paso 3. Deposita saldo a tu cuenta. Yo en lo personal uso pago efectivo. Por último, usa el código promocional KL100 y listo. Ya puedes apostar a tu equipo favorito en esta Dreamleach. Bueno. A ver, cuidado chicos. En la parte de top. Ahí mi querido Pakaskun consigue la primera sangre. Consigue la Felflot sobre Pur. Safe por acá. Ojito con Safe. El daño mágico de Panda lo mata. Safe también. Terminan cayendo dos jugadores de la escuadra de Bedroom Team. Ojo con C-Smile. A ver, llega la X. Viene el barco también por esta zona. Safe. Ahí está. Todo ahí. El Shackle sobre JPK. Mucho daño sobre justamente este Kunk. A ver, cuidado. C-Smile. Llega la galleta por ahí en problemas. A ver, el Ultimate. El Mortimer. A ver, los besitos de Mortimer. Muere Pure. También ahí Toronto-Tokyo. Mucho daño. Muere Toronto-Tokyo. Qué buena jugada de Whisper, señores. Caen tres jugadores de Bedroom Team. Por acá la Windranger se repliega. Ese es el problema. Que la Windranger sí va a ser un poquito difícil de pillar. Aunque cuando tenga level 6 el Bounty tampoco creo que mucho. En problemas acá. A ver, la Windranger. El Stump bien timeado. Qué buena jugada por parte de G. Timing perfecto de habilidades. Dovo Kill de Panda. A ver, Pur. Cuidado. Acá el Shackle conecta sobre Pakas. Pakas para atrás. No tiene Ultimate del Doom todavía, pero creo que le puede subir al Ultimate. Ahí vemos que está que lo marca el Spirit Breaker, señores. No lo quieren soltar a Pakas, eh. No lo quieren soltar a Pakas. Va a tepear. Se va, Pakas. Qué buena, qué buena. JPK por acá. Pega, pega. Siga JPK. Cuidado por ahí. Épale. En problemas. A ver. Llega por acá lo que es el barco. Conecta el Stump. El Ultimate sobre la Windranger. Termina cayendo. Termina muriendo la Windranger por acá. Mathew, cuidado. A ver, en problemas. Pega, pega el Gotito con todo. Uy. Corre Gotito. Corre Gotito. No. Ya está muerto igual. Ya está muerto igual el Gotito. Adiós, Gotito. Ya tiene Battlefield y Ursita, señores. A ver, a ver. Lo van a buscar. Cuidadito. Llegaba el Tepe también de Panda. Muy oportuno. Toronto, Tokio. Para atrás. No le ha subido a la segunda. Pueden moidirse Toronto, Tokio. A ver, el foco. Llega la X también. El Torren por ahí para que se preperse. Esto, señores. Lo mata a Toronto, Tokio. Derribado, mi queridísimo Toronto, Tokio. Cuidado, señores. Por esta zona. A ver, se viene ahí todo el choclo sobre este pobre. Esta pobre enchantress. Dominating para Whisper, señores. Y juega bien también, hermano. Juega bastante bien. A ver, amigos. Por acá. La escuadra Evil Viennesus ya de una vez se mete a la cueva del Roshan. Pakas por ahí. Comienza a seguir al tío Roshan. Castigan, castigan al Roshan. A ver, cuidado. Por esta zona va a caer el Roshan. Va a ser el primer Roshan para EG. Y evidentemente la EG va a ser para mi querido Pakas. A la barda. Primer ítem. Ojo ahí. Hablando justamente de Chris. Le meten ahí el choclo. A ver, se defiende con la la barda. Se protege de la win, pero le va a costar la vida a Chris, eh. Te peó bastante mal. Para ser honesto, es mi querido Chris. Y le cuesta la vida. Por ahí llega el TP de Matthew también. Uno por uno te pean los EG. Uno por uno te pean los EG. Muere Matthew. Double kill por parte de Seifer. Power shot de JPK. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué pasó, loquito? Arriesgada. Pronto Tokio por acá. Cuidado, señores. Llega el barco de C-Smile. Conecta el barco. No dura mucho los stuns. Recuerden que el Speed Breaker con la segunda, pues tiene mucha resistencia de estado. Igual a ver si lo logran matar por ahí. Matthew ahí. Está que es para mí también las marcadas. Termina muriendo. Finalmente el Speed Breaker. Por acá Pandas trata de aguantarse. Metió el Pabis, pero no es suficiente para salvarse. Termina cayendo. Por acá sí, Smile. Siendo víctima de los Raiklis de esa Wind Ranger. A ver, sufre mucho daño físico. Por ahí llegan los besos de Mortimer para soñar al equipo enemigo. Betboom forzado a retroceder. Va llegando también el Ursa de Pakas. Que ahí está en camino su Blink Dagger, eh. El Ursa de Pakas. Ahí quiere sorprender. Cuidadito para atrás los chicos de... ¡Epa-le! Ahí está justo con la Blink Dagger. Pakas. El choclo sobre Pur. Se nos va Pur. Se nos va Pur. A ver, se muere. Se muere Pur. Un par de lapos más. A ver, a ver. Listo, señores. Pakas se lleva la kill. Cuidado Toronto, Tokio. Llega el Shackle de la Wind Ranger. Panda solito, hermano. Nada que hacer para la Panda. Lo revientan por acá. A ver, Pakas se quiere solear a JPK. Casi, casi, casi un golpe más. No me lo creo. No me lo creo. Se tuvo demasiada fe, Pakas. Se tuvo demasiada fe. Y ahora le puede costar la vida. Sí, le costó la primera vida. Pero no pasa nada. Igual tiene la segunda. Tiene la Age of Immortal. Por acá, sí, Smile. A ver, cuidado. Llega el barco. El focus de este Kunk. A ver, el barco conecta. Por ahí le metió el último Ireldul. También ahí a... A Ulursa de Pakas. Que retrocede. Llega la galleta acá. Toronto, Tokio. Cuidadito. A ver, el focus. Toronto, Tokio. Retrocede. A ver, sigue, sigue. Llegó la marcada de Spirit Breaker. A ver, se nos muere. Adiós. Matthew se lleva la kill, señores. Va a hacerse el Tormentor del enemigo, eh. El Tormentor de Beth Bunting va a ser para Evil Genius, señores. Tiró su ítem para tratar de llevarse el Shard. Pero, evidentemente, pues Whisper se lo terminó llevando. Acá, cuidado. A ver, el focus de Pur. Ojito, señores. A ver, sí, Smile. Para atrás, retrocede. Vamos a ver ahí a este Doom. Cuidado, Toronto, Tokio. Sí, Smile. En problemas. Llega la vara de Atos. En problemas por acá de Punka. Cuidadito ahí. El focus también de JPK. Cuidado, papá va a morirse ahí finalmente. Este Kunka, señores. Cae el Kunka, papá. Bien, amigos. Seguimos por acá. Vamos a ver al Morphin Nightfall. A ver, la iniciación sobre Matthew. El Pavis. Matthew en problemas. Wow, el Shackle dura demasiado, señores, eh. Segundo Roshan, que viene con queso. Matthew acá. Lo detectaron al Gotito, señores. Lo detectaron al Gotito, hermano. A ver, ahí la vara de Atos. Sí, Smile se defiende. Todo el G en el Hyron, señores. Se preparan, se preparan para la pelea de los DG. Power Shot de nuevo. Ganan misión. A ver, ahí quieren iniciar a quién. A Pakas. Cuidado, le metieron el Ultimate del Doom a Pakas. Pakas para atrás. A ver, ojito. Por acá el Focus. A ver. Lo escupieron a Pakas para que sobreviva, eh. Buena la de la Snapfire de Whisper. Se sacrifica a Whisper para salvar a Pakas, eh. Se sacrifica a Whisper para salvar ahí al Ursa. Se pagó, de hecho, Whisper, eh. Se pagó el Snapfire de Whisper. A ver, cuidado por acá en esta zona. Sí, Smile. Vemos el Smoke. La X. Lo regresaron por acá. Este Morphling se puede morir. Silenciado. Besos de Mortimer también por acá. Se muere. Finalmente el Morphling. Gran kill la que consiguen los chicos de G. Por acá safe a ver también. Puede recibir todo el daño. Todo el choclo del Ursa. Acá mientras tanto. Muele el Spirit Break en la galleta de Whisper. Va a morirse ahí. Tres jugadores en Bellboon Team. Recuperazado, señores. Recuperación para los chicos de Evil Geniuses. Se viene G, eh. Quiere seguir presionando la escuadra de Evil Geniuses. Vemos que el Ursa tiene ahí el Bashar ya listo. Le meten el Gleibnick por ahí GPK. El Shackle para tratar de aturdir a Pakas. Pakas limpia Web de Chris por esta zona. A ver, cuidado, Pakas. Van a focusear acá. Lo que es este. Epa, le dan Fire por ahí. Cuidado, tirando el script. A ver, por ahí Pakas. El foco sobre el Spirit Breaker. Pakas en problemas. Cuidado, le rompe la linken. A ver, para atrás Pakas. Tuvo cultear para salvarse. Cuidado Pakas. Aún tiene 26 segundos a Aegis. Pero lo pueden matar, eh. Le pueden quemar la primera vida. Pakas decide reflegarse. Pakas para atrás. Smoke de 5 por parte de la escuadra. Es Beth Boon Team. Quieren defender. Uy, le metieron el Ultimate del Doom al Ursa. Se le fue la Aegis también hace rato. Lo matan a Pakas, amigos. ¿Qué pasó por ahí? Si, Smile no se anda con rodeos rápidamente. Tepea. Tepea con BKB. Sin arriesgarse demasiado. Weeper también zafa. Y bueno, ahí está, señores. Se viene el foco de Nightfall por esta zona. Pega, pega el Morphling. A ver, el Gleibnir que conecta sobre el Kunkka. Cuidado que el Kunkka no tiene BKB. La torden al Kunkka por acá. Cuidado. La Wind Ranger. La Wind con todo. A ver, la Wind con BKB para atrás rápidamente. Llega el foco. GPK. A ver, retrocede. Toma su distancia. Llega por ahí la galletita. Vamos a verla, Matthew. Para atrás el gotito. Nightfall también castigando por ahí. Quiere llevarse lo que es esta estructura de Tier 2. Pega, pega. Nightfall. Cae la torre. Cae la Tier 2. Matthew por acá también. A ver, cuidadito. Vamos, amigos. Por acá. A ver, cuidadito. Hay Smoke por parte de la escuadra de G. Llega el escupitajo por ahí al Roshan. El Bounty Hunter. Interla marcada. Viene Pakas por ahí. Mata al Efili Breaker. Pero se paga rápidamente. Llega el Ultimate del Doom. Doble Ultimate del Doom. Sobre Pakas y sobre el Snapfire. Se achoró el Doom, señores. Pero ahí están que lo recliquean al Doom como si nada. Para atrás nomás. Forzados a retroceder. El Urza de Pakas se posiciona. Blinquea ahí. Le mete el choclo ahí al Doom. Lo mata finalmente. Pero le cuesta la vida a Pakas. Se paga Pakas rápidamente por ahí. Whisper consume el queso. Quiere matarlo. Nightfall. Le falta daño. Whisper's Lock por acá. A ver, cuidado. Whisper. Los besos de Mortimer por parte de Whisper. El Morphling va a morirse. Se lleva la kill mi querido Pakas. Caen dos playas de Bad Boon Team. Se recupera ligeramente la escuadra de G. Lo matan también ahí a save. Doble kill de Pakas Kun, señores. Logra ganar la pelea de G. Se las ingenia para ganar la pelea. Terminar de tumbar las estructuras de bots. Que ya las barracas quedaron prácticamente al descubierto. Aplica Smoke la escuadra de Bad Boon Team. Uy, Smoke por atrás. Smoke por atrás por parte de Bad Boon Team. Ahí el Morphling está que baitea. Mira, por atrás sorprendieron ahí a Whisper. Sorprendieron a Whisper. Cae Whisper, señores. Le mete el doom también ahí a Chris. Cae Whisper sin buyback, señores. Sorprenden por atrás. Los chicos de Bad Boon Team. Le salió elegante el smoke. Muere finalmente Chris también. Caen dos players de G. Se desmorona en pedazos de G. Por acá viene Lursa Sachora. Caen tres players de G. Pueden ser cuatro. Le queman la primera vida a Lursa. En problemas acá. Pakas, señores. Solo contra el mundo. Logra brinquear. Pakas para atrás. La embestida. Cuidado. Lo van a matar. El Shackle se muere. Pakas finalmente. Niña de Top y de Bot. Conservan sus tier dos. Ahí está el Morphe de Nightfall. Castigando lo que es el Hygeron. Castigando lo que es la tier tres. Le falta un poquito de daño. Igual ahí está con el glifo de fortificación. Ahora sí. Vamos, vamos. Cae la torre. Cae la tier tres. Ahora vamos por las barracas también. Epale. El Gleibnir por parte de Jim BK. Se meten con toda la tier cuatro. Los chicos de Bad Boon Team. No respetan nada. No respetan nada, señores. Cae ahí finalmente el Bounty Hunter. ¿Qué pasó, amigos? Team Wipe para Bad Boon Team. Viene la Voltis. Se van de Peppa Pija al trono. De frente al trono, señores. Ahí revivió el Kunka. Y hasta que reíba el Ursa. Se siente larga la espera. A ver si es mal. Cuidado. BKB activada. Le meten ahí el ulti del Doom. En problemas del escupitajo. Epale. Doble kill ahí. Buena panda. Hace mucho daño. Pero el trono está a punto de caer. Se intentó, pero no fue suficiente, señores. Era que se pague antes, Chris, loco. Era que se pague para defender la Tier 3, Chris. Guardó buyback para el otro Dota, Chris. Guardó buyback para el otro Dota. Pi, 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 pi.